La vida de 840 jóvenes ha cambiado, pues ahora ya tienen escuela. La mañana de este martes comenzaron las clases en el nuevo Centro Universitario de Tonalá, un plantel educativo pensado para solventar la demanda educativa del oriente de la ciudad. Comenta el presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos Nuño. Con estos nuevos espacios se dará satisfacción a esta necesidad educativa, no solamente en el municipio de Tonalá, sino en toda la zona metropolitana y otros municipios. Carreras como gerontología, salud pública, artesanías, historia del arte, entre otras, serán ofertadas semestre tras semestre en este nuevo edificio de la Universidad de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!